Buenos días. Estar muy contento de poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias a Rita y a este municipio lindo que ha abierto las puertas para Colombia. Gracias a Marta, compañera, quien también ha hecho parte de este proceso y este viaje, para vivir esta bonita experiencia. Queremos, como alcalde en Colombia, Radera Valle, hacer lazos de amistad con todos los países que están aquí. Italia, Nepal, Lithuania, Letonia, Inglaterra, Austria, Alemania, Portuánia, Portugal, Eslováquia, Serbia, Estonia, Francia, Hungría y Románia. Para todos, de corazón, Colombia está con ustedes. Tendiendo en cuenta el tema y lo que digo el profesor, tocando el aire, ¿sí? lo que digo el aire? Pero, a Peter, ¿sí? lo que nos ha traído aquí por algunas circunstancias y va a ser de muy buen fruto esta charla. y el tema de la economía solidaria en Colombia por el proceso de paz tiene una tendencia a ser muy de buen recibo porque se están consolidando asociaciones en Colombia tiene una posibilidad de más desarrollo ahora por el proceso de paz se abre una puerta para la conformación de asociaciones que todos ustedes puedan ir a Colombia los los recibiremos como hermanos para que con sus experiencias a nuestras comunidades para 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 que que para 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 queremos queremos también lo que es muchas aves mariposas para queremos también dentro de lo que hemos hablado con rita mostrar la pradera y volverlo municipio turístico y a la vez que ese turismo beneficia al campesino dentro de sus procesos de economía solidaria y comunitaria y comunitaria 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 de igual manera queremos despertar el sentir de los jóvenes que ellos se comprometan más sean más unidos y trabajen por nuestros que ellos tengan la oportunidad y eso lo hablará con los alcaldes de poder hacer intercambios y venir conocer también las experiencias con ustedes acá. y hablamos con los que le puedan la 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 hermanos, más afectados en el Valle del Cauca por el conflicto. Tanto guerrilla como paramilitares. Tenemos carácterizadas 4.500 personas víctimas del conflicto armado. Y hoy queremos que eso que nos hizo tanto daño se convierta en una transformación y desarrollo para nuestros municipios. Quiero agradecerles por haber me dado esta oportunidad y este espacio Gracias, Rita. Y reiterarles la invitación a Pradera Valle y a Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.